El comisariado digital de presumida Venancio Abán Mejía pidió a la dirección de tránsito redoblar vigilancia rumbo a la ciclopista luego de los accidentes que han cobrado vida de personas. La verdad sí, tiene que ser un poquito más frecuente, porque realmente los fines de semana a partir de las 6, 9, 10 de la noche es la parte más peligrosa. En conferencia de prensa, explicó que habrían tomado acuerdos primero con el ejido para que se avisara cuando se percataran a ciclopistas en la carretera federal, pero esto no funcionó. Aunque haya vigilancia, pero yo siento que ahorita sí necesitamos como sociedad ayudarse juntamente que den un teléfono para la policía para que cualquiera que vea alguna anomalía, pues reporte pero lamentablemente también pues lo traen por la policía y sale rápido. Ahora, refiere que luego del accidente más reciente en el que una persona adulta perdió la vida de manera trágica, se despierta la necesidad de emplear nuevas estrategias en materia de vigilancia permanente. Sí, de hecho, hasta los muchachitos a veces que ves a las 5 de la mañana que viene, así creo que hace un año lesionan a uno, o en coma y en medida que sí, pues toda esa parte, ahora te digo que son jóvenes que se van y pues ya borrachos pues hacen sus desmanes y pues lesionan a la gente inocente, ¿no? Finalizó diciendo que las familias de presumida saben el riesgo que implica transitar fuera de la ciclopista y aprovechó para insistir en la necesidad de seguir fomentando el cuidado, pero también la limpieza para que la gente no lo ocupe. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.